Hola, bienvenidos al sorteo 6231, estamos en Cafeterito Noche para hoy martes 26 de julio. Nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda en funcionamiento a las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en Apostar, su suerte y facilísimo. Muy atentos al resultado de Cafeterito Noche. Vamos a conocer el ganador, es el número 2087. El resultado lo verificamos juntos, gana el número 2087. Es el número ganador, delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos, felicidades. Hoy el saludo a los apostadores en su pía. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.